La muerte La muerte llegó a mi puerta y me dijo de venir, un día no la esperas y viene a por ti, a por ti. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Yo lucharé todo lo que pueda, déjame vivir. Y yo no sé, no sé por qué, porque un día la vida se para, yo no lo sé. Y yo no sé, no sé por qué, porque un día la vida se acaba, yo no lo sé. Me acuerdo de ese día de verano, que me cogiste de la mano, querías quitarme la vida. Olvídame, olvídame. Y yo no sé, no sé por qué, porque un día la vida se para, yo no lo sé. Y yo no sé, no sé por qué, porque un día la vida se acaba, yo no lo sé. La muerte se fue de mi puerta, diciéndome que volverá. Y yo no sé, no sé por qué, porque un día la vida se para, yo no lo sé. Y yo no sé.